Bueno, disculpen, recibí la orden de Estudios Centrales. Bueno, Estudios Centrales son CAF, el Tano y Cris, que están a cargo, que me ayudaron a primero aprender esto de la emisión en vivo del YouTube y por supuesto de la conexión de la mejor manera para tener sonido. Bueno, para los curiosos hay una placa Steinberg que está conectada a la computadora. Esta tiene un canal con la voz y otro canal con la guitarra. Y para mí lo escucho por un equipo, acá, el viejo Dean Markley de Nico Cambón. Bueno, ya se han dicho muchas cosas. Vamos a esperar, vamos a quedarnos en casa. Esa es la consigna, pero también hay que acompañar a la gente como el CAF, que es un espacio muy querido para todos los músicos. Lo queremos mucho, la gente de la Fernández Fierro. Siempre se portan de primera con nosotros, siempre están al pie del cañón. Y necesitan el aporte de ustedes para poder pagar los sueldos, mantener el equipo y pagar los gastos que tienen. Así que, bueno, han hecho este ciclo para no volvernos tan locos, músicos, para no volvernos tan locos, o músicas, o las músicas, o los músicos. Bueno, es la primera vez que yo hago esto. Es en vez de notar, pero les agradezco. Tengo la lista ahí pegada, no sé, si uno está viendo en un plasma muy, muy grande, se va a poder anticipar a los hechos. Y, bueno, ustedes saben, hablo poco. Voy a presentar algunos temas en particular, quiero decirlo, pero en principio vamos a pasar un rato juntos y escuchar algunas de las canciones que siempre hacemos con Acorazado Pogtemkin, algunos recuerdos de la pequeña orquesta, algunas cosas que hago cuando me presento solo. Y, bueno, vamos a decirle al público de Acorazado que pronto nos vamos a encontrar. Ojalá que sea muy pronto, teníamos shows en Córdoba, teníamos shows en Trelew, Comodoro, había proyectos de Tandil, de Mar del Plata, La Plata, otro show en Capital, grande. Bueno, el entusiasmo de siempre y la gratitud con ustedes. Y ojalá pronto podamos, bueno, cuando se retome, retomaremos todos esos compromisos para presentar piel. Así que ustedes van a escuchar ahora las versiones en solitario, como si uno estuviera sentado en la cama con un amigo y le muestro un tema. Bueno, algo de eso es la idea de estos pequeños shows en solitario. Bueno, buenas noches. Vamos. Dos de nosotros vagando por ahí, gastando lo que cuesta ganar. Un domingo en un auto y vos y yo paseando y sin querer. Volver, camino a casa, camino a casa, volviéndonos. Dos de nosotros escribiendo mensajes en la pared. Nuestras huellas hacia atrás. Sillo prendiendo fósforos, abriendo latas, saque, cierre el bar. Camino a casa, camino a casa, volviéndonos. Nuestras huellas hacia atrás. Nuestras huellas hacia atrás son más largas que el camino por venir. Dos de nosotros madrugando abrigados bajo el sol, vos y yo sin un ángel pidiendo plata y sin querer volver. Camino a casa, camino a casa, camino a casa, volviéndonos. Nuestras huellas hacia atrás. Nuestras huellas hacia atrás son más largas que el camino por venir. Camino a casa, camino a casa, camino a casa, volviéndonos. Camino a casa, camino a casa, camino a casa. Nunca sabré qué hacer con todo este dolor. Me prometí que lo iba a describir. Como un doblez en un papel que ya no se alisará jamás. Sabrás qué hacer con estas cajas que apilé. Todas son de un mismo viaje. Pesan igual que la otra vez, pero no las puedo levantar. Dicen que fue antes de que nos encontremos. No somos los mismos, no se puede ocultar. Pero esa vez me toca a mí hablar en la última noche sin dormir de lo que nadie quiere. Ya no podré contar las veces que borré el mismo mensaje sin mandar. Un algodón que se ensució, otra herida queda sin curar. Dice que fue antes de que nos encontremos. No somos lo mismo, no se puede ocultar Pero esa vez me toca a mí Hablar en la última noche sin dormir De lo que nadie quiere oír Detrás de vos se quebró todo el suelo Las sales de un mar que secó Espejos que un buen día se astillan Y así quedamos Bueno, muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una noche en casa Con sabor de promesa De festejo especial De ilusión también se vive Siempre la copa próxima es la mejor Pero el tiempo mezcló esas noches Y la esperanza fue engaño Al no ver la ocasión ¡Suscríbete! 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 El día El día por la ventana Los colores, las cosas Que tendría que hacer Y la noche me reflejó en el vidrio Me miré un rato Me miré un rato a los ojos Y me desafié Venga soda, venga menta y hielo Que este vaso Que este vaso se eleva Por lo que ya no seré Y un premio en solo La noche gastarse Todas esas joyas verdes En brindar por lo que soy 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 Bueno, muchas gracias Vamos Bueno, que lindo Espero que esté sonando bien y que podamos generar el lindo clima de los shows, aunque sea por un ratito, cerrando los ojos. Igual los ojos abiertos, también acá hay cosas lindas, las lindas luces, hemos tratado de que salga bien. Bueno, vamos, anoche. ¡Gracias! Así se muere durmiendo, así me duermo muriendo. Esa luz blanca que imita el sol, esa ventilación, esa traganta de espina, ese pasillo del miedo, quebró ni a ramas, perdí el lugar, y esta respiración... ¡Gracias! 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 Y en un oído amanece el aletear de tus labios es viento que abre las velas y al fin puedo regresar a la ciudad iluminada, el agua contra las piedras, veo tus cuello, tus marcas son, esta respiración... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Recuerdo que vacié cada rincón de telarañas Pinte paredes, este gimio, los muros Ese abrigo de invierno Y no quedó la ausencia de los retratos Te juro no quería cerrar la puerta Sabía que era cerrar también la historia Que te trajo a mí aquella noche Noche de estrellas, fugaces Milagros que salpican No me llevé tampoco los agravios Y en la mudanza entraron nuestros santos Latas vacías que tiré a la calle Como tiré mi propia fe Desnuda de pinturas y de colores Segre la puerta al fin llegaba el día Y se trababa un algo en el cerro Algo del corazón grito ahí afuera Y me fui mirando el suelo Y en la vereda dura reflejo el cielo Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Bueno, ¿terminaron de aplaudir? Avísenme cuando terminan de aplaudir Pongan unos carazoncitos abajo Algunas manos Eso, manos que aplauden ¿Hay? Perfecto Perfecto Perfecto, claro, perfecto Bueno Bueno Bueno, hay mucha gente conectada Muchas gracias En nombre del CAF, por supuesto Muy bien, señores Vamos a pasar al segundo bloque El bloque de las poetas Ahí se me escucha mejor Vamos a pasar al segundo bloque El bloque de las poetas Ahí están los aplausos Muy bien, muchas gracias Bueno, en este bloque Se juntan canciones que se armaron A partir de trabajos que nos encargaron Para presentaciones de libros O bueno, alguna que otra inquietud personal Bueno, vamos a tocar Mundo Lego De Josefina Zafiotti Me daba como curiosidad Saludar a toda la gente A todo el mundo Por ejemplo, capaz Josefina Están en Madrid Escuchándonos También capaz Está el Violaya Capaz Sebastián Santana Gente, habituales colaboradores De Acorazado Ojalá estén conectados Y sentirnos un poco más cerca Con la excusa De este encuentro del ciclo Bueno, entonces Mundo Lego primero Después Maldito sea el día Que es una musicalización Que hice del poema Del mismo nombre De la poeta uruguaya Idea Vilariño Es un poema Que estrenamos allá En Montevideo En ocasión de Uno de mis primeros Shows así En solo set Como se dice ahora Y después Un tema que quiero mucho Que se llama En orden de aparición Que la letra Es de la poeta Argentina Gabriela Franco Bueno, así que Bien acompañado Por estas poetas Vamos a Al nuevo bloque En orden de aparición 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 Viernes a la tarde te mudás, llevas tres vestidos, dos polleras negras, con una musculosa, sandalias verdes, botitas puestas, con bachas subjucias, tupper con fideos de café, leche en cartón y angustia en la cabeza, un hongo en el estómago y el deseo guardado en el bolsillo del pantalón. Cuando de visita nos dicen, hace de cuenta, que estás en casa, nunca es nuestra casa, no nos desnudamos en la cocina, ni revolvemos el secreter. En busca de un papel, una declaración de amor. En busca de un papel, una declaración de amor. Ya sé, ya sé que no. Tengo pareja, casa, familia, autón y plata en el colchón. Ni vacaciones de Semana Santa, ni creo en Dios, ni voté nunca al que gano. Ni siquiera me gusta el ferné, ni el whisky doble, con la tapita negra. Soy de las que deja caminar una cucaracha en mi espalda, el raíz no sirve para amar. Cuando de visita nos dicen, pase de cuelca, que estás en casa, nunca es nuestra casa. Nos desnudamos en la cocina y revolvemos el secreter en busca de un papel. Una declaración de amor, una declaración de amor, una declaración de amor. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos con la ayuda de Memoria acá. Vamos a también dedicarle esta canción a dos poetas, Jackie Seton y Nico Capbomb. También a Sebi Molina, amigos que están escuchando. Y entonces iré a Vilariño, maldito sea el día. Vamos. Aplastadas las horas, la resaca del día por lo alto en lamparones. Es decir, olvidando la memoria, es decir, y tú y yo. Vosotros mismos, por una vez, por fin, después de todo. Por una vez, por fin, después de todo. Dejado todo aquello por el aire Desembocando enteros como piedras, en el agua, en el ámbito intacto de una noche Que no alcanzaba nadie, con piedras arrastradas rodando, por un lecho musgoso y bien cavado. Por los siglos, por los siglos, por los siglos. Por los siglos. ... Después de todo. Por una vez, por fin, después de todo. Bueno, muchas gracias. La canción anterior tenía ganas, como les dije, de ir a Montevideo y llevar una canción de Idea Virarín. Entonces le pregunté a dos poetas amigas, bueno, podríamos hacer, acá en la cuarentena es muy fácil hacer listas, listas de las cosas que... Uno va a hacer cuando termine la cuarentena, uno que iba a hacer durante la cuarentena, listas de cosas que le gustaría comer, bueno, después ya hemos visto en el Facebook, películas, bandas... Bueno, una lista de poetas podemos hacer, por ejemplo, Sonia Carabelli, ya dijimos Gabriela Franco, Josefina Zafiotti. Entonces agreguémosle, para hacer cinco, a Claudia Prado y Paula Jiménez España. Entonces, a Paula Jiménez y a Claudia Prado les pregunté cuál era el poema de... O que me elijan dos o tres los poemas que más les gustaba de Idea Virarín. Y bueno, eligieron este, maldito sea el día. Y por eso me dieron ganas de ponerle música y llevarlo. Así que gracias a Paula y a Claudia Prado, y a Claudia Prado en especial, que está también lejos en Estados Unidos. Ojalá la esté pasando mejor que lo que me contó la semana pasada. Bueno, entonces, esta canción, en orden de aparición, se llama, con Gabi Franco, la poeta, que les comentaba, tenemos una, bueno, un dolor común, que es la pérdida de un hermano. Y ella, en uno de sus poemas, y por eso lo elegí para que esté en el estribillo, en uno de sus poemas ella cuenta que, estando en su casa, se largó a llover, como recién, y entonces ella imaginaba la tierra sobre el ataúd de su hermano. Y lejos de ser una imagen de tristeza, para ella y para mí también, porque pasó exactamente lo mismo, dos días que falleció mi hermano Santiago, llovía y no pude evitar pensar en él. Ahí solo bajó la lluvia, pero bueno, la lluvia, me imaginaba romando los bordes de la tierra, haciendo más suave ese dolor que lo cubría, entonces no pude evitar pensar que era un rasgo, esa lluvia era un rasgo de esperanza. Así que bueno, tomémosla para nosotros ahora y para los que no están, que son muchos. Son muchos. Vamos. Mi lector, mi hermano, duerme en la calle, los rasgos que te distinguen, En orden de aparición, ni un documentado, hombre baldío, Casos cerrados, sin sílabas que cambian, El orden de aparición. De quien en vida fuera siete sílabas que cambian, El estado de las cosas, el orden de aparición. Arte sepultura, es obvillarte del manojo, De restos olvidados, tu orden de aparición. Dos días después, llovió toda la noche, Cada uno con su insomnio, Velo por tu intemperie, De hojas y tallos, Los elegidos a la tierra con alegría. En el aniversario voy al cementerio, Tampoco la muerte igual a los hombres. Sección 17, Tanza 4, tablo 14, Sepultura 5, Ordenadas, De un estado de cosas, La mala fortuna una a nuestros vuelos, Los amigos comparten, Poemas furtarios, Cada muerte trae lo suyo, Su orden de aparición. Dos días después, Lluvió toda la noche, Cada uno con su insomnio, Velo por tu intemperie, De hojas y tallos, Tegidos a la tierra con alegría. En el aniversario voy, Al cementerio tampoco la muerte, Igual a los hombres. Rampuntar, Amor flujo, Papá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 mi compañera celeste el Antonio y el Chevi están abajo están abajo voy a encerrarme a tocar para ustedes, para el CAF gracias CAF de vuelta, empezamos a terminar bueno y esta canción es nada ya saben, amasar el pan hemos amasado muchos panes y estamos tratando de bueno, de pasar esto de acompañar y estar tranquilos y ayudando a los que realmente hacen el esfuerzo que son los que tienen que salir a trabajar por esta cuarentena nosotros podemos trabajar desde casa, aguantar esperar ha habido reclamos de agrupaciones de músicos hemos cobrado un fomento solidario del NAMU que nos va a ayudar a cubrir costos de la sala de ensayo nos va a ayudar a nosotros que estamos los músicos sin trabajo pero los que peor la están llevando son los que tienen que salir a trabajar con el miedo con las angustias con la gente que queda en casa con los chicos y con el riesgo real de eso y por supuesto también dedicamos este show a los presos de devoto a la organización yo no fui está trabajando por ellos y a tanta gente que no que no sale en los diarios y que está olvidada haciendo lo que puede vendiendo tratando de trabajar para poder llevar unos mangos están los que tienen que trabajar y los que no pueden salir a trabajar a ellos le dedicamos este show que son los que peor la están llevando nosotros podemos encontrarnos acá y compartir y hacer y hacer otras cosas hay cosas más importantes que nuestras canciones pero así que vamos a apoyar a esa gente y acompañar a toda esa gente mientras tanto nos encontramos entonces lo que hacemos en casa va a ser el pan pero pero un orígeno ¿no? un orígeno con la harina de siempre el facho hace pan el mejor que comiste ya sabe que le volvís a comprar recuerda el de Ferrol te habla de la subversión y me vuelve el alma al cuerpo quiero cañoncito en el que me aconches en él y otro por venir 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 ¡Gracias! 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 Un instante más en nuestro edén y aguanto, aguanto la respiración Un chico nadando bajo el agua que sueño, sueño, sueño seré el pez Que ha abrazado a tu piel, azul de la sirena Se encandila el que te lleva a besar la eternidad Mucho día sale el pescador Ver qué hay, qué hay, qué hay entre los dos La espuma se suelta de la red No hay más nada, nada, nada Que agarrar Que burbujas en mi piel, escamada de nuevo Y persigo como un juego el recuerdo de tu amor Remedio que duele tanto Remedio que llega tarde Y es tarde para hablar De lo que pasó esa noche Desesperado en el coche Y andar, y andar, y andar, y andar Y andar, y andar, y andar Y andar, y andar, y andar, y andar Bueno ¿Les gustó? ¿Les gustó? El pali El paco Bueno, qué lindo Bueno Salud, salud Vamos Bueno, un bis Esta es la última Gracias, gracias a todos ustedes por estar ahí Hermoso Hermoso, gracias La noche que entendí Que te ibas a quedar Que te ibas a quedar Con los fantasmas Que te empujaban hacia mí Abrí de par en par las ventanas Por si te quieras ir Luces y lagartijas Luces y lagartijas En la pared Sombras en paz No quiero acostumbrarme a este frío No quiero acostumbrarme a este frío Al abrigo Al abrigo de una promesa Entren chicos Y toda tu casa Voy a llevar A los que vinieron 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 Bueno, muchas gracias A cuidarse Felices Que pasen lo mejor posible esta cuarentena Gracias al CAF Y gracias a todos ustedes Por apoyar al CAF Gracias a todos